Sí, resulta obvio que la candidata Sheinbaum no quiere hablar del tema de las reconstrucciones, todos sabemos por qué. Yo quiero utilizar mi tiempo para hacerle justicia a gente que hoy no tiene voz y que, por supuesto, tenemos justicia pendiente para ellos. Me refiero a los padres del Repsamen, que me pidieron que el día de hoy les diéramos voz en este evento. Yo quiero pedirles que escuchemos este audio que nos está enviando uno de los padres. Yo te digo a ti, yo tuve que venir a conocer a mi hija. Yo te reto a revisar documento por documento donde tú dices que eres inocente. Yo te reto que realmente tus omisiones, irregularidades y corrupción es la muerte de mi hija. Estamos escuchando a Alejandro Jurado. Él es el padre de Paola que perdió la vida en el colegio Repsamen y todavía es fecha en la que no sabemos cuáles son las causas. Le pedimos justicia y le pedimos respuesta a Claudia Sheinbaum. Claudia, dígame los ojos. Lamentablemente, por tu ausencia, corrupción e ineptitud, se perdieron 25 vidas en un colegio. Si hubiera justicia en esta ciudad, tú deberías de estar en la cárcel. Para las víctimas del sismo, toda mi solidaridad, lo he dicho, siempre voy a estar del lado de las víctimas y del lado de la justicia. Y te lo digo de nuevo, Alejandra, es vil utilizar esto como centro de la campaña electoral. Pero te voy a decir la mayor vileza. 8 mil millones de pesos del gobierno de la Ciudad de México destinados para la reconstrucción. Todos los comisionados ciudadanos renunciaron por la opacidad del fondo. 3 mil millones de pesos de esos 8 mil están siendo utilizados para la compra del voto a favor de Alejandra Barrales, mientras los damnificados están en el desamparo, en el abandono.